Tú y yo tenemos una piel, pero de diferente tonalidad. Tú y yo tenemos un cuerpo, pero de diferentes características. Tú y yo tenemos dos ojos, pero de diferentes colores. Tú y yo avanzamos. Tú y yo merecemos respeto. El municipio de Tindiquí está de los 42 municipios que tienen el departamento del Cauca. Estamos situados en la costa pacífica caucana. Lo invitamos con Guapi, López y Argelia. El municipio de Tindiquí es un municipio que se caracteriza por su población hermosa. Son pescadores, viven de la agricultura, la minería. Y nacieron unos muchachos llamados herencia de Tindiquí que hacen música pacífica, música del litoral pacífico. El municipio de Tindiquí tiene su río, sus playas, son hermosas. Acá tenemos, en el municipio de Tindiquí, tenemos una conservación de la rana Terribili, que es salvaguardada por un señor llamado Venancio Flores. Llegan muchas personas del extranjero a visitar a Tindiquí. Pero a pesar de todo eso, la discapacidad en el municipio de Tindiquí está invisibilizada por las administraciones anteriores y la actual. Hoy no contamos con política pública en el municipio de discapacidad, la cual hay una pero no tiene recursos. ¿Y qué dice la administración? Que no hay recursos para la población con discapacidad en el municipio. Entonces le pedimos al gobierno nacional, con todos sus entes de controles, que le pongan un ojo más al municipio de Tindiquí para mejorar la situación de la población con discapacidad y que pueda ceder a los beneficios que hoy da el Estado. A esas personas que hoy tanto lo necesitan, que se les garantice salud, educación y trabajo digno, vivienda digna para que puedan ser personas dentro de la sociedad. En el municipio de Florida Blanca, Santander, las entidades gubernamentales han creado estrategias de inclusión para mejorar la calidad de vida de personas en situación de discapacidad. Dichas estrategias han sido un poco tardidas en desarrollarse, por la cual, con trabajos informales, soportando crisis económicas y sin atención médica oportuna, estas personas luchan día a día por sobrevivir, otros deambulan por las calles abandonados por la sociedad. En este bello municipio de Puerto Tejada, para palabras mayores, Mosodí, Colombia, nos encontramos con el compañero Gustavo, una persona que ya nos comentó que tiene una enfermedad de laucoma, la que lo dejó totalmente ciego. Él lo manifiesta, pues, de que ha vivido toda su vida en el municipio de Puerto Tejada, Cauca, que hace 20 años quedó sin luz en sus ojos, pero que él puede caminar porque tiene una memoria intacta que le refresca su montón de andar. Para palabras mayores, en el municipio de Puerto Tejada, Cauca, Cristian Mina, les manifiesta de que nosotros, como personas con discapacidad, nos seguimos uniendo, nos seguimos caracterizando y organizando para poder realizar, más que realizar, o bueno, realizar sí, para que a nosotros nos puedan atender como sujetos de derecho, que nos reconozcan, porque nosotros no podemos seguir siendo indisciplinados. Bueno, reciban un cordial saludo desde Tami Arauca, la cuna de la libertad, desde aquí, de la Plaza del Encuentro, donde se reunió Bolívar y Santander para obtener la paz, digámosle, en esos tiempos. Esperamos que ahora nos reunamos todos los colombianos para podernos unir hacia la paz, para obtener que Colombia obtenga la paz. Desde Tami Arauca, un municipio hermoso que tenemos lastimosamente las vías de acceso hacia la civilización no son buenas, pero los tameños y los araucanos siempre hemos salido adelante. Entonces, esperamos obtener la paz para que este departamento y este municipio sea más próspero. Muchas gracias, Saulo Erazo, desde Tami Arauca, la cuna de la libertad. Desde el departamento de Arauca, les habla Luzmila Pacheco, desde el municipio de Portulo. Nosotras las personas con discapacidad tenemos un lema, que nuestro legado es la vida, y por eso es por ser el día de los derechos humanos y sobre todo que hay un proceso de un diálogo de paz. Quiero dedicar esta poesía, que es muy hermosa. Sobre una débil pradera, bajo el diáfano azul del cielo, cruzaba en rápido vuelo una nube pasajera. Viole pasar una flor, que abrazada se moría, y en su penosa agonía le dice así con amor, Dios te bendiga, la suerte es conmigo generosa, Dios te manda, nube hermosa, a salvarme de la muerte. Joven soy, morir no quiero, en tus bondades confío, una gota de rocío por piedad porque me muero. Pero la nube orgullosa responde así con acento, no puedo, dijo pasando, ser vida tan bella rosa. Cruzó la selva sombría, cruzó también la pradera, pero siempre por doquiera la tristeza la seguía. Desde el punto en que se halló, con rapidez se volvió, y a la pradera llegó cuando la tarde aspiraba. Despierta, yo soy despierta, yo te traigo la alegría, pero la flor no respondía, la infeliz estaba muerta. Compañeros, guarda esta triste lección en el alma desde ahora y mostrarle a aquel que implora una simple compasión. Si el pobre a rogar no va, no lo mire, esconde el den, que es muy triste hacer el bien cuando ya está requisado. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Pueblo que en la montaña sembró su arado, paisaje de roble, selva y sueños sembrados, aroma de caña dulce y café tostado, balcones de selva, virgen, canción y amor. Caminos que se forjaron encima del valle, campos que se labraron a fuerza de mano, ladrillos de barro añejo y canción de antaño. El departamento de Putumayo se caracteriza por su rica biodiversidad, ya que alberga una gran variedad de ecosistemas, incluyendo selvas tropicales, paramos y ríos. Además, es conocido por sus recursos naturales, como el petróleo y la madera. Putumayo también tiene una rica cultura, influenciada por las comunidades indígenas que habitan en la región, como los pueblos Kichwa, Kamentsa y Kofán. La gastronomía típica de la región incluye platos como el sancocho, el pescado frito y otros. La discapacidad en Colombia es un tema importante que ha sido abordado por el gobierno y organizaciones de la sociedad civil en los últimos años. Según el censo de 2018, el 6,2% de la población colombiana vive con alguna discapacidad. Existen diferentes tipos de discapacidades, como discapacidad física, relacionada con limitaciones en la movilidad o coordinación. Discapacidad psicosocial, relacionada con limitaciones debido a condiciones de salud mental. Discapacidad sensorial, relacionada con limitaciones visuales o auditivas. Discapacidad intelectual, relacionada con limitaciones en el aprendizaje o comprensión. Hoy 22 de abril nos encontramos en las instalaciones de la Fundación Centro de Rehabilitación Vida Diferente, ubicado en la calle 33, número 15141 de la urbanización Betel, mostrándoles el evidente abandono y deterioro en el que actualmente se encuentran las instalaciones. Podemos observar el lote montado en total descuido, la pancarta donde debería estar ubicado el nombre y el objeto social de la fundación no se encuentra. vemos el garaje donde se debería encontrar la buceta que fue donada a la fundación, la cual fue vendida por la anterior junta directiva. Observamos las ramplas para el acceso de personas discapacitadas, que se encuentran unas baldosas levantadas, se encuentran deterioradas, en mal estado. La pintura de la fundación también se encuentra deteriorada. La Fundación Cerevidi, en cabeza de la directora fundadora, como reposa en el acta de Constitución 001, la señora Ibori Ríos Morales y algunos dolientes, anhelamos retomar el objeto social por el cual fue creada la fundación, el cual fue servir y ayudar a la mejora en la calidad de vida de la población en condición de discapacidad. Gracias por ver el video.